Sí, yo creo que todavía tenemos un trabajo que hacer que todavía es largo, pero es bueno que se esté hablando y que se esté normalizando. Pero yo, por ejemplo, lo que sí que veo como todavía complicado es la conciliación. En mi caso, que yo tengo dos hijos, que tengo que salir a trabajar, que mi trabajo es viajar mucho, me sigue pareciendo que casi toda la responsabilidad de organizar la casa para cuando yo me voy es mía. Y eso le pasa a muchas mujeres todavía. Que tienen como que organizar un poco ellas para poderse ir a trabajar. Y bueno, yo lo tengo más o menos organizado, pero siempre la presión es como mía, no toques mía.